¡Ey! ¡Ahhh! 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 ¡Susión! ¡Exato! ¡Ey es muy bonito! ¡Muchas! ¡Ey es un poquito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ja, muy bueno! ¡Gracias! Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ja, eigenlijk kun je een beetje vlijten uit dit. Ja, zeker. Ja. 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 Ja, mooi dan. 10 inch. Oké, precies. So. Veel onder 6, ja. Vos mawaar in hierdens. Naja. Vos mawaar. Zo. Die zitten er nog bij? Ja, ja. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Falling leaves. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fa! ¡No! ¡Guér, mira! ¡No, no! ¡Sico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya sal exploded! ¡No me incluyen! Kijac Slink ¡Bam bam! Ok ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Sale! ¡Ya, está bien! ¡Nos hechos! ¡Sale! ¡Ah! ¡Lecca, pap! ¡Lecca! ¡Lecca, jo! ¡Mate! ¡Jato! ¡Hoy!